Un buen día, en esta clase vamos a ver cómo calcular y dibujar la curva ipsométrica usando QGIS. Esto es sumamente sencillo, simplemente debemos hacer los siguientes pasos. Primero y antes que nada necesitamos un modelo de elevación de nuestra área de estudio. Necesitamos delimitar la cuenca, crear la red hídrica y luego podemos obtener los valores para la curva ipsométrica y dibujarla. Para simplificar este proceso, en plugins o complementos nos aseguramos tener instalado Argeek Calculator. Y de por sí, gracias por las más de 10.000 descargas y también les recomiendo tener la última versión de QGIS. En este caso tengo la 338, aunque con la 334 también suele trabajar, pero en algunos casos suele dar algunos problemas. Entonces vamos acá en plugins, Argeek Calculator, vamos a obtener la red hídrica con Stream Network. Selecciono el modelo de elevación digital. Aquí muy importante, si su DEM es de alta resolución o cubre una área muy extensa, pueden probar por ejemplo cambiando estos valores. Acá está por defecto 5.000, pero le podría aumentar a 25.000 si mi DEM cubre una extensa área y es de alta resolución. En este caso le dejo bien en 5.000 o si quiero una red hídrica más densa, le podría bajar a unos 1.000. Hago clic en Run. Ya me calculó la red hídrica. Cierro esta herramienta. Aquí tengo la red hídrica. Ahora vamos a delimitar una cuenca. En este caso me interesa esta microcuenca que está aquí. Para ello vamos a plugins, Argeek Calculator. Hacemos clic donde dice Watersheet Basin Delineation. Ingreso el DEM como entrada. En PowerPoint sería el punto de descarga. En este caso hago clic aquí. PowerPoint. Si usan Mac o Linux es probable que el cursor les cambie de esta forma o simplemente no cambie. Lo que ustedes deben hacer es capturar la coordenada. Por ejemplo hago un zoom aquí. Voy a marcar aquí. No les recomiendo poner el punto justo a la intersección porque pueden tomar una cuenca más grande. Luego de la intersección hago clic aquí. Aquí captura la coordenada. Si ustedes la saben la pueden escribir también. Y en Input Stream Network la red hídrica que creamos en el paso anterior la podemos seleccionar de forma opcional. Esto simplemente es para recortarla y usarla en la siguiente herramienta. Hago clic en Ejecutar. Run. Ya terminó. Tenemos acá la nueva red hídrica. Close. Clic derecho a la cuenca. Zoom to Layer. Acá la capa de la red hídrica vieja la elimino para que no interfiera. Clic derecho. Eliminar capa o Remove Layer. Cambie los colores solamente por cuestiones de visualización. Nada más. Ahora voy en Plugins. Argeek Calculator. Y vamos a seleccionar esta herramienta que dice Watershield Morfometric Analysis. En Basin Layer la cuenca hidrográfica. En Stream Network la red hídrica. En este caso ya recortada. Y acá me dice el campo que contiene el orden de la corriente. En este caso el de Straler. Vamos a usar. Esto lo calcula automáticamente la herramienta que ejecutamos al inicio. Acá tengo el orden de Straler. Y el modelo de elevación digital. Acá para los parámetros morfométricos. La precisión si quieren cuatro decimales o más. O menos. Está bien. Hago clic en Run. Ejecutar. Y listo. Ya tenemos acá los resultados. Aquí me genera un punto. Este es el punto de descarga de la cuenca hidrográfica. Si abrimos el reporte. Hago clic derecho sobre Output Report. Abrir la tabla de atributos. Y aquí podemos ver los parámetros morfométricos que ha calculado. Vemos que tiene 51 parámetros morfométricos. Obviamente acá hay algunos tiempos de concentración. Si tal vez encuentran un error. Me pueden escribir o dejar un comentario para chequear las fórmulas. Aquí tenemos área, perímetro y otros parámetros morfométricos. Sus valores, la unidad y una pequeña interpretación. Para usuarios avanzados. Si buscan el código fuente de este plugin. En el archivo Basing Process. Aquí están las ecuaciones usadas. Estas las pueden modificar. Cierro esta tabla de atributos. Y si buscan el código fuente de este plugin. Cuando lo instalan acá en Code Repository. Podrán encontrarlo. Muy bien. Para la curva ipsométrica. Nos genera en un archivo temporal. Por ejemplo acá. Dicen los resultados grabados en esta dirección. Entonces ustedes chequean en su computadora. La dirección que les arroje. La voy a copiar. Copiar. En cualquier ventana. Vamos a la barra de direcciones. Y pegamos esta dirección. Enter. Ingresamos a esta carpeta. Y nos vamos a la parte inferior. Vamos a ver que tenemos aquí un archivo CSV. Que son los datos que usó para generar la curva ipsométrica. Esta herramienta la pueden encontrar en Raster Terrain Analysis Ipsometric Curves. Esta herramienta genera ese archivo CSV. Y luego tenemos acá una imagen. Ipsometric Curve. Acá está la imagen de la curva ipsométrica. En PNG. Y también la tenemos de cierta forma interactiva. Acá tenemos Ipsometric Curve. Interactive. En HTML. La abrimos con cualquier navegador. Y aquí en azul tenemos la curva ipsométrica. Con los puntos que se usaron para generar esta curva. En el eje X tenemos el área relativa. Y en el eje Y la altura relativa. También he usado las ecuaciones generales. Para sacar el estado joven. El estado maduro. Y el estado viejo. De la curva ipsométrica. Adicionalmente tenemos la distribución de la elevación. En este caso la mayor concentración está alrededor de los 2700 metros sobre el nivel del mar. Si deseo exportar este gráfico simplemente hago clic en esta cámara. Y descargo la imagen como PNG. Si no deseo por ejemplo la de los estados. Los desactivo. Y exporto de esta forma la curva ipsométrica. Como pueden ver todo este trabajo que normalmente de forma manual nos llevaría tal vez toda una tarde. Con el plugin Archie Calculator lo hacemos en pocos clics y en pocos minutos. Muy bien. Si te gustó no olvides suscribirte al canal. También puedes ser miembro para obtener estos videos de forma adelantada. Dale una manita arriba. Seguirme en todos los medios sociales. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Esperando que este trabajo sea de tu utilidad. Muchas gracias.